La situación y los tiempos sean los adecuados, con muchísimo gusto daré entrevista. Hoy por hoy se me pidió que por favor respetara el tiempo que la directiva me pidió, entonces digo, es todo lo que les puedo decir y con mucho gusto cuando pueda, me pueden preguntar lo que quieran. Es una situación de, desde niño siempre soñé de jugar con el América, el equipo más grande, importante del país. Siempre fue mi sueño y el poder jugar un partido y meter gol con ellos fue el sentimiento y el cariño a la institución en la que siempre soñé jugar.